Amigos, ¿cómo están? Me encuentro afuera del Parque de los Príncipes, así es, aquí juega el PSG, el Paris Saint-Germain, lleno de estrellas, y quiero hacer un tourcito con ustedes, quiero mostrarles un poquito las entrañas de este estadio, porque les quedó bien chulo, vamos a ir al vestidor, vamos a ir a la cancha, vamos a ir a los palcos, vamos a ir a las gradas, y les voy a platicar un poquito acerca de esta atracción, que vale bastante la pena aquí en París, en Francia, acompañen, men, men, esnoslo. Amigos, estamos en el mejor estadio de Francia, en uno de los clubes más importantes de Europa, tal vez donde se encuentran las estrellas principales del momento, el PSG, Paris Saint-Germain, vamos a conocerlo por adentro en este tourcito, que parece ser, bueno, entramos, y nos dijeron, pues es como que libre, ustedes entren y disfruten, y pues bueno, parece ser, parece ser unas oficinas, parece ser un centro comercial, pero no, son las entrañas del estadio. ¿Cómo la ves, Luqui? Bien. Lucas acaba de despertar, seguimos con el jet lag, pero vamos a ver que tal vean, nada más, igualito a los estadios de México, igualitos. ¿Cómo? ¿Cuál fue tu pregunta? Pero este mismo el llevador ahí, para este mismo, pisó naima. No lo sé, no lo sé, pero, pero donde sí estoy seguro que pisaron, fue ahí. Vean, nada más, estar aquí en el estadio del PSG, está chido, es una experiencia, obviamente, se vería mejor con 22 jugadores en el campo, y las gradas llenas, pero pues hoy, hoy por lo menos, tengo este estadio, para mí y para todos los que compraron el tour, ¿no? Porque es un tour bien chido, que puedes contratar cuando vengas a París, y pues, para todos los futboleros, yo creo que es una de las, de las paradas obligadas, porque aquí juegan algunas de las estrellas más grandes, o las estrellas más grandes del planeta, actualmente, por lo menos. Llegas a las tribunas por aquí, y bueno, entras acá a la parte donde están todos los aficionados, y donde compran sus cositas. Yo no sé para qué es estas mesas, ¿no? Pero hay alguien que pueda sentarse y echar una chela, supongo que para ver repeticiones, o saber cuándo va a entrar ya el segundo tiempo, o el primer tiempo, para iniciar el partido, y ya se salen allá a la tribuna. Aquí te dicen qué hay en cada lugar. En el primer piso está el Concierge, la boutique, los salones, después en el 2 Avenue del Park, Club Champs de Mags, y en el tercero, el Salón Concordia, y como que los clubes, como para los diferentes niveles de aficionados, los VIPs y demás. Ahí están los patrocinadores, Qatar es uno de los patrocinadores, así es. El mundo árabe tiene metido aquí toda su lana, y por eso les alcanza para todo el mundo. Y vean nada más, aquí tienen salones. Es un salón que se llama Gorilas. Son como salones VIP. No son palcos, pero... Son salones para, no sé, para estar aquí cotorreando normales, así, tranquilamente. A los patrocinadores, el Banco Nacional de Qatar, acá para que les den su boleada, los zapatos. Cada uno de los patrocinadores tiene su saloncito. Y un saloncito, digo, elegantón, pero nada del otro mundo, ¿no? Unas cuantas butacas, su televisor, su refrigerador, cafetera, y para de contar. Está extraño, obviamente si vienen aquí los patrocinadores a tener alguna junta o algo así, pues está chido. Pero no sé realmente cuál es el sentido funcional de hacer eso. Y ah, mire, estoy viendo ahí unos artes de jugadores icónicos. Estos cuates no le pierden, ¿no? O sea, no importa que ya no esté Cavani, no importa que ya no esté Ibrahimovic, acá los inmortalizan. Ahí está Ibra. Y estas puertas, dice Kilian Mbappé, que ha de tener su departamento, yo creo, aquí. Dice socios.com. ¿Ya vieron lo que es? Son hoyos. Son hoyos que, digamos, con su diferente grosor, es como forma en la imagen. Está chido, ¿no? Se está preguntando, Luca, que si vamos al campo, que si podemos estar en el campo, en la cancha. Yo le dije que no podemos estar dentro del campo. Me pregunta, ¿por qué? Porque el pasto es súper delicado. Y tiene que estar así, digo, termina hecho en un desmadre por todos los tacos con los que juegan, con los zapatos de fútbol, pero tiene que estar intacto para los partidos. Tiene que ser como una alfombra. Y aquí está, mira, esto le llaman el palmarés. Aquí está la Copa Internacional. Esta es una camiseta firmada por varios de los jugadores. Luego acá, los 200 partidos de Cavani. Cavani era un jugador, es un jugador uruguayo que jugó muchos partidos aquí. A ver, aquí está. Esa escalerita es hacia abajo. Y eso quiere decir que vamos al campo. Mira, ahí está más el palmarés, gordo. Todas las cosas que han ganado. Los clubes así tienen su vitrina de campeonatos. Y ahí los presumen, ahí los van coleccionando. Todos los clubes del mundo lo hacen. Yo han criticado muchísimo al PSG porque tiene, se supone que a los mejores jugadores. Tiene muchísimo dinero, pero no están ganando. No están ganando la Champions, que es el principal torneo. Sigue ganando el Real Madrid y otros tantos, pero no el PSG. Miren nada más, por aquí sí caminan todos los jugadores. Ahí es el vestuario y por aquí sí caminan directamente al campo. Y acá, mira, hay una cosa que se llama la zona mixta. La zona mixta se supone que es donde pasan los jugadores y están los periodistas para hacer algunas fotografías, para tener algunas entrevistas. A ver, aquí entrevístame. Entrevístame sobre mi partido. ¿Qué te gusta del fútbol? Bueno, sí, el fútbol es un deporte de conjunto, de amigos. La verdad es que se lo debo todo a mi profe, a mis compañeros y a la afición. ¡Sí! Ah, no, ese es otro. Estos son todos los patrocinadores, todos los que se mochan con los jugadores y demás para mantener al equipo. Mira, historia del club. A ver si era la camiseta. Por aquí caminan ahora sí todos los jugadores. Menches, ¿qué es esto? Uf, es que como el estadio azul, más o menos. A ver, aquí tiene el elevador. Un elevador muy chiquito. Por eso digo que es como el estadio azul, porque bajas escaleras, escaleras, escaleras. Igualito. No puede ser, sala de conferencia. No tienes un guía como tal, pero está padre, porque te van dirigiendo, o sea, como aquel caminito para que tú vayas por donde quieras. Justamente eso te dicen, es como free tour, un tour libre para que tú lo recorras como quieras. Pero a través de estas bandas, pues te va guiando hacia donde te debes de ir. Seguimos en el pasillo local, estudio de televisión, las oficinas para que transmitan. Y mira, aquí está, y la historia de las camisetas. 1975, 1976. Uy, qué joya. Y luego del 70 al 71. 80, 81. Qué buenas camisetas. Y luego del 70 al 72. ELEGANCÍA. Mira aquí, preparan a los jugadores. Los acuestan y los vendan de los tobillos, pies, o les hacen algún tipo de masaje para que calienten los músculos. Los masajistas están muy cañones, o sea, tienen que preparar los músculos, imagínate la exigencia que va a haber en un partido. Y mira nada más. Está bien para calentar y hacer un poco de pesas, de ejercicio, de bici, de estirar. Estoy, estoy a nivel de cancha, en el parque de los príncipes. ¿Ya viste la alfombra, mi amor? Tócalo. Es artificial esta parte. No sé, no sé si allá, yo creo que también debe de ser artificial el pasto allá. A mí me gustaba más a la antigüita, cuando podías oler el pasto. Aquí está la banca, esta es la banca de los jugadores. ¿Qué están esperando para hacer cambiados? Hermosura. Aquí, pues básicamente es para calentar también. Aquí tienen muchas de las cámaras ya robóticas. Ni siquiera necesitan camarógrafos. Sino tienen unas fijas para hacer algunas tomas atrás de la portería. Son cámaras robóticas que manejan a distancia. Y pueden hacer algunas tomas al ángulo, en las tribunas. También para la cuestión de la seguridad. Son las porterías arremangadas. Y hay un espacio, no es un estadio olímpico. No es como que tenga tartán, pero podría tenerlo. Vean el espacio que hay desde la portería hasta las tribunas. Es un chingo de espacio. Entonces, pues bueno, eso hace también que protejan un poco al jugador. Al portero. Hay que escuchen lo que le gritan desde acá. Está más difícil, ¿no? Miren, acá está la parte de, ya ahora sí, los palcos. Estos son los palcos. Miren nada más que tiene un palco. Ahí está, ya la salen como una suitecita. Y pueden salir aquí a las gradas también, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el palco Sergio Ramos. Y parece, pues, como una especie de lounge suite. Aquí es nada más para que vengan y descansen tantito. Se sirvan refrescos, bebidas, botana. Y ya después, si se fijan, está esta parte cerrada. Que nada más es para algunos ejecutivos del club. Pueden ver el fútbol desde aquí. Ver las repeticiones acá. Para poder hacer de todos a gusto. Y listo. Y ahí están otros palcos de otros patrocinadores. Un barcito, un loungecito. Miren nada más. Aquí está la barra. Es prácticamente un restaurante. Es muy al estilo de los estadios que han hecho en los últimos años. Puedes llegar desde temprano, echarte tu comidita, echarte tu chela y listo. Estás preparado para recibir al nuevo partido. Y enfrente del estadio está la mega tienda de Paris Saint Germain. Obviamente, para todos los fanáticos, para que se compren su jersey. Del número que quieras, del color que quieras, del estilo que quieras. La chamarra, el poncho, la gorra, todo. Y hay personas al principio que se forman para tomarse una foto en pantalla verde. Y que te puedas, pues puedas salir en una foto junto a los jugadores. La neta, sí me hace medio chafa. Pero, pues eso es lo que hacen, ¿no? Como aquella fotografía viral que se hizo tomándose fotos con un pedazo de cartón. Más o menos lo mismo, pero acá con tecnología. Pues hasta aquí el recorrido de este tour. Que vale la pena para los que sean muy futboleros. Los que les gusta este deporte y sigan al equipo. Bueno, si son fanáticos, esto es una joya. Si son fanáticos del PSG en específico. Y si les gusta el fútbol en general, yo creo que es de los lugares que tienes que visitar. Porque te dan esa posibilidad. Y porque realmente le han invertido para que esté bonito como una atracción turística. Más allá del partido como tal. En los días que no hay partido, puedes apartar tu lugar. Y por unos 20 euros más o menos, en promedio, es como puedes tener el pase para hacer el tour del estadio. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este video medio random. Pero muy futbolero. Porque aquí siempre también estamos hablando sobre viajes, sobre fútbol. Y se combinaron ambas cosas. Pásenla chido, nos vemos en el cine y en la cancha también. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!